¡Listo! ¿Qué tal mis queridos amigos? ¡Feliz lunes! Gracias otra vez por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Sé que muchos de ustedes esperan estas entrevistas, estas historias de éxito porque finalmente se inspiran y claro, yo sé que cuando escuchan estas historias vencen muchos miedos, muchos temores y el día de hoy tengo conmigo una persona muy querida, es mi amiga, es mi colega, ya les voy a contar, no fue mi cliente pero me pareció muy muy importante contar la historia de Helen Costa, ella trabaja en Red River College y ella como decía hace un momento que conversábamos tras bastidores, no le tiene miedo a nada y eso creo que es uno de los ejemplos que tenemos que aprender cuando decides migrar. Mi querida Helen, bienvenida, gracias por darnos un tiempito y contarnos tu historia. Gracias María, es un placer estar aquí con ustedes en esta noche, hablando un poquito de la experiencia cuando llegué a Canadá y la experiencia que tengo como vivir en Canadá también. A mí me es un placer vivir aquí y quiero que con la con la experiencia ayudar muchos a que sí, como expresar energía buena para ellos para que puedan venir también. Y de seguro mi querida Helen, de seguro que cuando escuchen lo que has hecho, lo que ha sido tu historia en Canadá, la gente va a animarse y va a pensar en este hermoso país en el que vivimos nosotras dos como una buena alternativa de vida. Helen está en Winnipeg, Helen es brasilera, pero habla perfecto el español, habla perfecto el inglés, tiene un acento hermoso, como yo siempre le digo cuando habla en nuestro idioma, me encanta el esfuerzo que haces de hablar en español y pues bueno, Helen miró acá en Canadá hace ocho años y estábamos conversando un poquitico, bueno tuvo un montón de retos, de situaciones y ya nos va a contar dónde se encuentra en este momento. Pero bueno Helen, cuéntanos una cosa, ¿cómo así Canadá? Hace un momento hablábamos y tú decías que en un momento determinado incluso pensabas en volver a Brasil, pero tu mayor motivación fue tu hijo mayor que te decía, no mamá, no de vuelta porque aquí yo siento que tengo oportunidades. ¿Cómo ves desde ese momento el asunto de las oportunidades en Canadá para los inmigrantes? Así, fue el momento de mi vida que me encontré con muchas dudas, que se pasó tantas cosas acá, llegué acá como residente permanente y con el tiempo pensé conmigo, creo que era el mejor regresar porque estaba extrañando a mi familia, extrañando a mis amigos, que es que fue un impacto muy grande, estar en un país nuevo, solamente con mi hijo. Y él un día me dijo, no mamá, no quiero porque yo amo Canadá. Cuando él me dijo esto, María, me sentí como tan responsable por el futuro de él que yo dije, sí, voy a quedarme por ti y sé que voy a conseguir todo en nuestros sueños, ¿ok? Porque cuando usted cambia de vida, es como, es muy desafiador. Usted tiene que estar muy preparada para el peor y para el mejor. Y con esa experiencia, como aprendí a manejar los dos, como con los planos que nos dieron ciertos y los planos que yo nunca esperaba, como me sorprender tanto, ¿ok? Entonces, yo como, entonces decidí me quedar aquí. Y esa fue la mejor decisión de mi vida. Sí, sí, sí. Ahora puedes pensar y decir que fue la mejor decisión que tomaste. Sí, cuando pienso a hoy, sí fue la mejor decisión que yo, que yo, que yo hizo en mi vida. Cuando llegué acá, empecé a trabajar cuando yo tenía una carrera, una buena carrera en Brasil. Estaba como muy bien. Tuve la oportunidad de venir a Canadá. Y entonces, tuvo que empezar, ¿ok? Esto que tenía mucho miedo de la, cómo empezar algo nuevo. Porque ya estaba acostumbrada con la posición que tenía en Brasil, con, con el conforto que tenía con mi familia, con mis amigos. Y empezar en un país nuevo con mi hijo. ¿Sí? Solita, con el bebé. Solita, sí. Él tenía como 14 años. Estaba iniciando en high school. Entonces, empecé a trabajar en como Customer Relations para una empresa americana. Y, ¿cómo aprendí español? Aprendí español porque amo la cultura latina, amo hablar español. Yo nunca estudié español. Aprendí español con amigos y escuchando música. No te puedo. Y nunca, nunca te había preguntado. Bueno, ya les vamos a contar de nuestra relación y por dónde vamos. Pero, claro, nunca te había preguntado cómo aprendiste español. Y mira ahora. Bueno, eso, eso sigue demostrando que eres una mujer súper inteligente, súper entradora. Y como decíamos hace un rato, que no le tiene miedo a nada. Porque aprender un idioma solo es súper meritorio. O sea, y hay que ser muy, muy, muy brillante para aprender. O sea, mucha disciplina, mucho enfoque, mucha determinación y mucha inteligencia para aprender un idioma sola. Así que aprendiste español porque te gustaba y te dedicaste a aprenderlo solita. Sí, porque siempre me encantó hablar. Siempre me encantó la lengua española. Y siempre me decía algo. Yo siempre me sentía algo que yo tenía que aprender español. Y hoy veo que eso fue tan importante para mí haber aprendido español. Entonces, yo siempre fui una persona muy curiosa. Siempre que quiero algo, yo busco aprender. Y me encanta aprender. Yo siempre tuve esa humildad de saber empezar. Y saber lo que realmente quiero de mí. Yo nunca tengo, nada de mi vida tengo dudas. Por eso que una parte que cuando decidí a venir a Canadá, yo no tenía dudas. Como, más cuando llegué acá, empecé a tener dudas. ¿Cómo será que yo hice las cosas? ¿Cómo yo veo que mucha gente tiene? Ah, Helen, yo no sé si yo dejé todo en Brasil, o si dejé todo en Colombia, Ecuador, México. Si quiero, si esto es lo mismo que quiero. Pero yo siempre digo a ellos, ahora no desiste. Porque cuando llegamos a casa, como si estuvieron caminando, 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 caminando. Cuando vemos la luz, estamos como, oh no. Como estoy muy cansada de seguir adelante. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Yo sé que lo que pasó con mucha gente, lo que pasó conmigo. Cuando yo vi que yo tenía algo acá, disculpe, que yo tenía algo acá en Canadá, yo sentí algo que yo necesitaba me quedar aquí. Porque fue un país, desde cuando llegué, María, un país que me aceptó con tanto cariño. Un país cuando llegué a Manitoba, porque Manitoba, como mucha gente conoce Toronto o conoce Vancouver, has escuchado de esas ciudades. Más yo nunca he escuchado de Winnipeg. Cuando vení para acá, yo vi que la oportunidad estaba acá. Entonces, como yo decía antes, llegué con dos semanas. Ya empecé a trabajar con las empresas americanas. Y empecé a hacer el programa de Manitoba Start. Cuéntanos qué es el Manitoba Start, porque eso yo quería preguntarte. Esto le va a interesar mucho a la gente de toda Latinoamérica que nos ve, mi querida Helen. Pero antes déjame hacer otro paréntesis. Claro, ni yo misma sabía de Winnipeg o de Manitoba en general cuando empecé a trabajar en este tema de migración hace 20 años. Todo el mundo se enfocaba a vivir en Ontario o en British Columbia o en Quebec. Pero nunca se escuchó el tema de Manitoba, de Winnipeg. Y creo que nosotros, gracias ahora a las redes sociales también, cuando aprendimos del programa de migración de Manitoba, es que empezamos a promoverlo y a promoverlo en Latinoamérica y en Ecuador, en mi país también. Que imagínate, es un país tan chiquito, pero ahora menos mal podemos hacerlo en Latinoamérica y empieza a conocerse. Así que claro, me imagino que para ti el impacto fue lo mismo. O sea, llegar a Winnipeg, así como que, ¿qué es eso por un lado? Y por el otro lado, cuéntanos lo del Manitoba Start. ¿Qué es eso? Sí, Manitoba Start es una, es una, ¿cómo se puede decir? Una organización de gobierno, no sé si se puede decir algo, una organización de gobierno, que ayuda a los nuevos newcomers, ¿ok? donde este newcomer viene para hacer, como tener un buen resumen para hacer sus entrevistas y también tiene clases para cómo ellos pueden ser, como en… Establecerse. Establecerse. Establecerse, sí. Sí. Y es como, tienes varias compañías de Manitoba que como la necesidad de profesionales en Manitoba es tan grande, que estas empresas tienen una partnership con el Manitoba, alianza, sí, con el Manitoba Start. El Manitoba Start, cuando tiene, por ejemplo, un inmigrante, una persona que acaba de llegar a Manitoba, tiene todas las categorías que esta empresa necesita, entonces ellos hacen este link. Ah, qué interesante, o sea, es alianza. Muy interesante. Oficinas del gobierno de la provincia con diferentes empleadores y, claro, hay términos que uno se va familiarizando ya cuando vienes, por ejemplo, newcomers, significa nuevos inmigrantes. Y como yo siempre les digo a los clientes, Canadá es un país estructurado para que llegue el nuevo inmigrante y se adapte y tienen oficinas como esta del Manitoba Start, donde tú vas, te enseñan a hacer la hoja de vida, que aquí en Canadá le decimos el resumé, te enseñan cómo presentarte una entrevista y finalmente, como decía Helen, cómo establecerte, o sea, qué necesitas aprender y hacer para establecerte. Entonces, es ahí cuando tú fuiste y encontraron tu hoja de vida y... Sí. Y yo ya estaba trabajando en esta compañía americana. Y después, como después de tres meses más o menos, recibió una llamada de Manitoba Start diciendo que tenía una posición que está muy interesante para Red River College. Para... Yo no sé si tiene una traducción para mi posición, porque es grande. Yo soy, como si fuera, coordenadora de proyectos internacionales de toda Latinoamérica, África y Caribe. Entonces, cuido de todos los proyectos internacionales de todos los países y también la parte de reclutamiento. Como... Tengo como 60, 80 agentes que están todos en mi responsabilidad, que reclutan de todos los países, no solamente de América Latina y de los países de Caribe, sino también de los países de toda África. ¡Wow! Entonces, es una responsabilidad muy grande. Yo sé. Yo sé, mi querida Helen, yo sé, ya les vamos a contar justo eso. Y eso fue hace ocho años. Sí, hace ocho años. Y empezaste hace ocho años a trabajar en Red River College. Por eso, déjenme contarles, mis queridos amigos, ahora es cuando yo les cuento cómo nos conocemos Helen y yo. Precisamente, algún momento cuando yo empecé a estudiar el tema de la migración a Manitoba, buscaba alianzas con coles y universidades. Y ahí es que un día le mandé un email a Helen y que después gentilmente me llamó y me dijo, perdóname, me demoré un poco, pero aquí estoy interesada en trabajar con ustedes. Y empezamos a trabajar juntas. Y es por eso que ahora nosotros mucho referimos a nuestros clientes. Cuando pensamos en Manitoba, referimos a nuestros clientes trabajar con Red River College. Y sí, o sea, definitivamente sí hay un poco de preferencia con Red River College, precisamente porque Helen está ahí, porque estás muy apersonada de los casos. Yo sé que de todos, pero particularmente con Plan B, yo he sentido que has dado muchísimo para que nuestros clientes puedan, el proceso de obtención de su LOA o de carta de aceptación no sea tan traumático, tan demorado, tan complejo como lo es con otras instituciones. Así que es así como Helen y yo nos conocimos. Pero bueno, ya, no le interrumpo más con esto para que Helen nos siga contando que finalmente en el Manitoba Start te conectan con Red River y consigues esta posición tan interesante. Y entonces. Sí, no solamente yo más, yo ya conocí mucha gente, muchas personas que llegó a Canadá y fue a través de Manitoba Start, encontraron trabajo. Entonces, es una, para los nuevos, para las nuevas personas que vienen a Manitoba, busquen Manitoba Start, porque es una, es una, una, una gran ayuda para ustedes que están llegando. Y también, no solamente para, para que también pueda aprender más de Manitoba, porque Manitoba tiene muchas, muchas cosas interesantes, muchas oportunidades, María. Yo siempre digo, porque mucha gente no conoce Manitoba, no conoce Winnipeg. Y Manitoba tiene muchas ventajas para, principalmente para aquellos, para aquellos, familias que quieren empezar una vida. Ok, porque yo, cuando llegué acá, el factor más importante para mí, que yo era residente permanente, el valor de curso de vida. Cuando miré en otras ciudades, como Toronto, Vancouver, me sentí como, wow, es un poco, es muy caro para empezar una vida. No desvalorizando la ciudad de Toronto, pero creo que aquí la, la, el curso de vida me ha ayudado mucho, por ser un poco más barato. Ok, aquí, yo tenía una oportunidad de comprar una casa, ok, una casa, por ejemplo, acá, con 350, 400 mil, usted puede comprar una casa linda. Que creo que yo, sé que en Vancouver, en Toronto, vale más de un millón. Claro, aquí en, en Ontario, que podemos ir comparando, aquí en Ontario, en la ciudad donde yo vivo, no consigues nada por menos, o sea, 500 mil dólares, ya es bien difícil. O sea, con 650, puedes conseguir ya una casita un poco más decente. Entonces, claro, pensando en el costo de vida, en adquirir una propiedad, Manitoba se vuelve muy interesante. Pero Helen, yo te iba a preguntar el otro día, de hecho, te iba a escribir por eso. O este, porque no sé, por ejemplo, aquí en Ontario, la ventaja de comprar una casa es que se revalúa mucho, o sea, vale la pena, es costoso. Y todos, todos llegamos a un punto donde podemos obtener una, una, una propiedad, porque esa es la clase media aquí en Canadá. Todos llegamos a tener una casa, podemos tener un auto, este, o sea, se vive bien en general. Pero ¿cuán, cuán bien se revalúan las casas en, en, en Manitoba? ¿Tienes idea? Bueno, la economía está creciendo mucho. Creo que la están creciendo demasiadamente, como muchas, se valoriza así, se valoriza. Porque una casa como, como años atrás, tres años atrás, que valía como 200 mil, hoy está valiendo como 400 mil. No es como Toronto, claro, más como Toronto, Vancouver, pues son ciudades muy grandes y son muy populares. Por eso que el gobierno de Manitoba quiere incentivar que la gente venga para acá, más gente calificada, ¿ok? Es una cosa muy importante que yo siempre digo también para los estudiantes que me busquen, que buscan mi ayuda, mi advice. Siempre buscan algo que está necesitando Manitoba, ¿ok? Mucha gente me llama, me dice, Helen, quiero hacer música, historia, algo que no, que no está en el tema de, en la demanda, ¿ok? Pero creo que hay oportunidades, por eso que me quedé en Manitoba, que se fue algo personal, porque me adapté mucho con el estilo de la ciudad, porque no tan pequeña y no tan grande, porque yo venía hasta grande y quería algo más tranquilo. Acá también, como el valor del curso de vida es barato, y también la gente es muy linda, como la gente es muy amigable, como por eso que somos conocidos como friendly Manitoba. Creo que es una ciudad que tiene mucho frío, una cosa que también que como tuve que me adaptar fue con el frío, el frío de Winnipeg, de Manitoba, es mucho frío, sí, muy frío. ¿A cuánto puede ser la temperatura más baja que has conocido? Menos 40, menos 45, es como, menos 50. No, claro, porque con el viento se siente menos 50. A ver, lo más frío que yo he estado aquí en Toronto también ha sido menos 40, y claro, yo siempre digo, bueno, a la final todo Canadá es frío, menos Vancouver, que está en el Pacífico, pero claro, ¿cómo te llevó a ti la primera vez? O sea, es invierno, claro, tú habías vivido en Londres, entonces, conoces un poco el tema del frío. Comparado con Londres, es mucho más frío. Mucho más frío, sí. Cuando llegué acá estaba muy frío. Más que cuando, yo me encanta el frío, como no tengo problema con el frío. En el inicio, sí, para me adaptar con las ropas, porque yo no podía salir de casa, porque estaba muy frío. Y también, por estar sola con mi hijo, estuvo también como, usted siente un poco más, esto es también una cosa que tenemos que aprender a adaptar. A vivir un poco más sola, que no tiene familia, no tiene tantos amigos, y el frío trae un poquito, un poquito más. Mas esto, yo me acostumbré muy bien. Yo siempre decía, siempre digo a los estudiantes, cuando vení para acá, tienen que hacer algo diferente durante el invierno. Estudiar, o ir a un gimnasio, siempre ocupar el ambiente, porque el invierno, creo que todo Canadá es lo mismo, hace un poquito de depresión. Mas usted no puede dejar que esto, el invierno, controle su vida. Usted tiene que tener el control de todo. Exactamente. Mas, yo me adapté muy bien. Como, el invierno para mí, María, particularmente, no se fue el problema. Lo que yo buscaba, era mi felicidad. Y yo, en las oportunidades, era un país donde me valoraba. Y cuando me encontré acá, en Canadá, el frío para mí no se fue el problema más. Claro. Porque yo estaba me sentiendo feliz, como estaba me sentiendo, como valorada, como yo dije, con el trabajo, con la carrera, que yo nunca imaginaba tener tanta responsabilidad, así, en otro país. ¿Sabes? Como se fue algo muy importante para mi autoestima. ¿Autoestima? Autoestima, ¿ja? Sí. Y creo que para todos. Yo veo mucha gente que llegaron acá tan preocupados con el futuro. Es como yo dije, tenemos que aprender a adaptar, adaptar a todo, al cambio, porque el plano que usted hace, por ejemplo, ah, mi vida va a ser así, yo voy a estudiar inglés, yo voy a hacer este curso, yo voy a hacer esto, y todo cambia en, como en las minas, ¿ok? Por eso que tenemos que estar muy preparados para el nuevo, ir a empezar de nuevo, y hacer algo que no se desanime. Porque yo llegué a un punto de mi vida que me sentí desanimada. Después que yo me encontré, yo dije, no, no voy a desanimar. Creo que vení para acá por un motivo, y yo no voy a regresar. Es algo muy importante que, lo digo por experiencia, es un proceso de, es un plan de vida muy serio, que tiene que ser muy bien planeado, y yo creo que una cosa también que yo veo que Plan B tiene esta expertise de saber cómo guiar a los estudiantes, guiar los sueños, porque trabajamos con sueños, no solamente con trabajo, ¿ok? Trabajamos con seres humanos que tienen muchos sueños de su vida, que están cansados de tener, de estar en la vida, que, por ejemplo, en Ecuador, Colombia, Brasil, que quieren algo nuevo. Nosotros somos la luz de Dios. Nosotros somos las personas que vamos a ayudar a encontrar este camino. Yo no tuve esto, María. Yo, yo tuve que encontrar todo sola. ¿Ok? Y creo que usted también, todo que usted tiene que luchar tanto, y hoy, como, es un, para, tenemos personas como nosotras, para ayudarlos a alcanzar el camino, ¿ok? Y por eso que valorizo mucho su trabajo, y mi trabajo también, porque yo ya, como, ayudé a miliares de gente a venir, y yo sé que hago esto por mi corazón, porque no es porque es mi trabajo, porque si usted no ama lo que hace, usted no hace bien. Así es. Es cierto, es cierto, mi querida Helen. Tú dices cosas que son súper relevantes, y que yo voy a poner un énfasis en esto. Primero, no se escucha que todo el mundo dice que es feliz, y eso es hermoso saber que tú eres feliz, pero que fuiste dueña del camino para tu felicidad, como tú decías hace un momento. O sea, tú no puedes dejar ni que el invierno, ni que nada te controle. O sea, tú eres quien tiene que tomar control de la vida, y caminar, y seguir los sueños, como yo también les digo a mis clientes. Y lo que tú dices es muy generoso también. Tú y yo, y bueno, nuestros equipos, porque atrás tenemos equipos que nos ayudan. Amamos lo que hacemos, queremos ayudar a la gente a que tenga más oportunidades de vida aquí en Canadá. Y pues bueno, que se sacudan, porque una vez que llegas, claro, la mente a veces te juega pasadas. O sea, a veces uno dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué dejé todo lo cómodo, todo lo que tenía para empezar de cero? Y como yo le decía el otro día a una amiga que le entrevistaba también, o sea, a veces uno piensa que cuando migra, dio pasos para atrás. O sea, se hizo para atrás. Y en realidad no es así. O sea, en realidad es el siguiente gran paso. Y esos días, en los días en que más te deprimes, los días que más estás sufriendo, son los días que más estás creciendo, que más te estás fortaleciendo. Y eso es algo que es muy importante una vez que tú migras. Y algo más que yo le digo a la gente, cuando están en el proceso de migración, no se pueden olvidar que esto es el plan B. Una vez que migración te acepta, esto se convierte en el plan A. Cuando tú llegas a Canadá, tú tienes que enfocarte 100% y encaminarte a obtener la residencia permanente. ¿Cómo hacías, Helen? Porque eras tú sola con tu chiquillo de 14 años. ¿Cómo te organizabas con el tema del trabajo y el bebé y los cuidados? O sea, yo vivía algo similar. Claro, yo estaba con mi esposo, pero él trabajaba muchísimo. Willy trabajaba como 18, 20 horas al día. Y yo tenía mis dos niñas chiquitas. Y trabajaba desde la casa. ¿Cómo te organizaste tú? ¿Qué hiciste? Sí, no fue fácil. Él estaba, iba a escuela. Y yo enseñé a él para ser siempre independiente. Porque una cosa siempre es enseñar a mi hijo a, como, a enseñar a pescar, a no a pescar por él. ¿Ok? Entonces, cuando siempre hablaba con él, tú tienes que ir a escuela, cuando llegar, porque él no tenía problema estar en casa. Y siempre enseñé que se fuera responsable. Que yo siempre decía a él, mira, acá está yo y tú. ¿Ok? Entonces, uno cuida del otro. ¿Ok? No tenemos su abuela, no tenemos sus tíos, porque mi familia, mis hermanos viven en los Estados Unidos y mi mamá vivía en Brasil. Entonces, yo, nosotros estábamos solos. Teníamos amigos, claro, más no es la misma que tener una familia. Claro. Y siempre fui enseñando a él a tener, como, siempre ayudé, como motivando a él, para que, porque estaba aquí por él también, por el futuro de él. Y él se fue a un niño muy, que me traje mucho orgullo. Hoy está, con 23 años, está haciendo law derecho. Y siempre también, tengo mucho cuidado con los amigos, con, yo siempre expliqué a él que eso es una oportunidad de vida de los dos, para mí y para él. ¿Ok? Porque tantos niños que están empezando, tienen los sueños de venir a Canadá y no tienen la oportunidad. Entonces, con esto, él se fue como valorando. Con la dificultad, él también miró, como era difícil salir de la casa trabajando sola. Entonces, creo que esto, que él creció mucho como, como, como hombre. Y, y siempre fui un ejemplo, María. Creo que él, yo siempre mostré a mi hijo que nada en la vida es fácil. ¿Ok? Tenemos que luchar mucho para, para alcanzar nuestros sueños. Y, y él, hoy, él, él, él trabaja como account manager de una, de una empresa. Hace, desde los 18 años, es, él, él trabaja como account manager y trabaja part time. Durante sus, lo, los breaks, él trabaja full time. Y, él que paga su universidad, él que tiene, todo, él es responsable. Como yo, nunca tuve que ayudar él con la universidad, él paga las cosas, él tiene, ayuda en la casa. Yo enseñé él a ser un hombre de verdad, a cuidar de su mamá, si el caso, se, se, le pasa algo. Entonces, el Canadá me, me, como, me, puso a mirar esta oportunidad, porque en Brasil, yo no podía. En Brasil, yo vivía para, para el trabajo. Y, y acá, acá mi hijo pudo, como, tener libertad, porque en Brasil no se puede, como, ir a, a, a comprar algo solo, porque yo tenía mucho miedo, porque el Brasil es muy violento. Y acá, no, acá, él podría agarrar un bus, ir para, para la escuela, era solo con 14 años. esta, 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 tranquilidad que tenía aquí, yo, siempre me sentí muy, como, muy, disculpen, me trae la, trae la, ve a verla. disculpe, aquí está el cuarto de mi mamá. Es que acá, mi oficina, entonces, mi oficina, tiene que tener, mínimo de, 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 ruido. No, disculpe, Helen, justo, tú decías, el tema de la seguridad y la tranquilidad, mucha gente, se pregunta, y yo lo he visto en las redes sociales, ¿qué tan seguro es Manitoba en realidad? Porque, algunas personas comentan, pero tú me vas a corregir el dato, dicen que es una de las ciudades, eh, más peligrosas de Canadá, pero, ¿qué crees tú al respecto? O sea, hay mucha gente que se preocupa del tema de la seguridad en Manitoba. Mira, no sé que las personas digan que, hablan que Manitoba es una, es una, una provincia violenta, porque tenemos, claro, que tenemos criminalidad en todos los lados, nada, no creo que ni en un país tan, como safe, totalmente, más, acá, yo nunca había acontecido nada de malo, como yo conozco mucha gente aquí, nada, claro, que tienes las gangs, bueno, yo no voy a estar allá, por ejemplo, yo no voy a los lados que están, están peligrosos, claro, claro, yo no voy, y yo también no voy a vivir donde, yo sé que es, como el local, como tiene también en Ontario, lo mismo, Toronto, tiene los, las, las áreas más peligrosas, que mucha gente no evita vivir, entonces, lo mismo aquí, ok, y también, también tiene que tener cuidado, porque nada, como dejar cosas dentro de su carro, tiene que lock your door, mas acá no tiene, tiene una seguridad, como del primer mundo, cuando la gente habla, como para mí, ah, yo, yo escuché que Manitoba y Winnipeg es peligroso, yo no entiendo, como entiende, para mí, peligroso es Brasil, ok, disculpe, mi país, que amo tanto, mas, yo, como, cuando llego a Brasil, me siento, como yo estuviera en otro mundo, no, claro, claro, yo he visitado varios países, como, en Latinoamérica, y nadie compara, sin como, como Brasil, porque Brasil está, como, muy feo, como, esto que, cuando gente me pregunta, principalmente los brasileños, ah, mas yo escuché que Winnipeg, es, claro que nosotros, no podemos, como, evaluar, algo, usted no tiene una, no tiene una, como, una criminalidad, mas infelizmente, creo que, el cuidado es de nosotros, ok, a no estar, visitando áreas, que no se puede visitar, cuando, poner sus niños, en la escuela, mirar la área que van a vivir, porque, esto es muy importante, cuando los estudiantes, me preguntan, Helen, ¿cuál es la mejor área, para vivir? Yo digo, las mejores áreas, es sur, y siempre voy, como, puedo ayudar, con estos temas, mas, North End, ella es una, una, un local, que no, que para mí, no es tan seguro, mas, hay mucha gente que conozco, que vive allá, nunca se pasó nada, entonces, sí, depende de cada uno, no salir a las 3 de la mañana, solo en el medio de la calle. Ya, ya, claro, tampoco exponerse, pero lo que tú dices, tienes razón, o sea, como en todo el mundo, este, hay, hay barrios más peligrosos, y no tiene sentido, meterse en esos barrios, aquí, en la zona donde yo vivo, también, o sea, es, es súper tranquilo, es súper, es súper relajado, uno puede olvidarse, el garaje abierto, que me ha pasado un montón de veces, o el auto prendido, y no pasa nada, o las llaves, ahí metidas en la, en la puerta, y duermes así, y en realidad, o sea, son pocas probabilidades, de que suceda algo, Helen, qué chévere lo que me cuentas, de tu, de tu chiquillo, de que lo hayas formado, de esa manera, yo creo que, que el tema de la migración, nos obliga, a educar a nuestros hijos, de una forma diferente, porque, como tú dices, de alguna manera, somos solos también, y algo que hacemos, Will y yo, es eso, educar a nuestras hijas, para que no sean bultos, o sea, yo no puedo creer, esos adolescentes, que le ven a la mamá, ahí sacada del aire, limpiando, corriendo, y ellos sentados ahí, con los videojuegos, o viendo la tele, y los papás, este, partiéndose la espalda, y que no tengan conciencia, pero eso es un tema, de educación también, entonces, lo que tú dices, cómo le enseñaste a tu chiquillo, que eran en principio, ustedes dos, y lo que es ahora él, que está estudiando hasta leyes, en uno de los mejores países, del mundo, y que él desde tan chiquito, haya sentido, que Canadá, era el lugar para él, me parece hermoso, pero no te quedaste tan sola, porque ahí en Manitoba, encontraste el amor, de tu vida también, y tuviste otra bebé, así que, que claro, supongo que la vida, cambió muchísimo también, yo, en la verdad, encontré a mi esposa en Miami, brasileño, el amor de mi vida, no te, ah, él no vivía en, en, no, él estaba, a Canadá, él estaba, estamos de vacaciones, yo estaba de vacaciones, en Miami, y encontré, él, en Miami, a través de amigos, y nos enamoramos, y yo dije a él, vamos a Canadá, si quieres casar, yo no voy a regresar a Brasil, no voy a regresar a Miami, y entonces, él es de género mecánico, venió con, decidió, y ahora estamos aquí, casados, muy felices. Eso sí es amor, Miami, de Miami a Manitoba. Sí. Qué lindo. Sí. Entonces, nos casamos, tuvimos una bebecita, que tiene hoy, un año y nueve meses, soy, una mamá, que trabaja full time, con una bebecita, que, con un año y nueve meses, soy estudiante también, ahora estoy haciendo MBA, entonces, como, mucha gente me pregunta, cómo haces, Helen, con tanta responsabilidad, más de esto, María, creo que, esto que ya aprendí, a no tener miedo, de, 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 el desafío, no tener miedo, como, el, el desafío, me hace el crecer, si no, yo no tengo miedo, de, empezar una nueva vida, no tengo, nunca tuve miedo, es una cosa también, muy importante, para los estudiantes, para los estudiantes, para aquellos que quieren venir a emigrar en el país, es no tener miedo, sí, bueno, no también, aventurar, claro, más también, tener un plan, ok, un plan A, B, sí, claro, plan B, es muy más importante, el más importante, sí, y, y, y porque, yo creo que, plan B, ah, ustedes hacen un trabajo, magnífico, ah, fantástico, porque ustedes guían, la, la persona que está, perdida, para el mejor plan, para el mejor camino, claro, que cuando llegan acá, como yo dije antes, todo puede cambiar, por eso que, esta persona tiene que estar preparada, para todos los cambios, ok, porque, como que ha acontecido con mi vida, cuando llegué acá, yo pensaba que iba a ser una cosa, y fue completamente diferente, ok, yo planeé tantas cosas aquí, que, como yo nunca pensaba, que iba a, a me quedar en Winnipeg, por tantos años, que, que iba a mi casa, y, y yo me quedara aquí, en, en, en Winnipeg, como trabajando por Red River, entonces, como, tantas cosas que aconteceron en mi vida, ok, más, yo estaba preparada, creo que, siempre yo digo, digo esto para todos, que están buscando una nueva vida, están preparados para todo, para el bueno, el para, para el malo, el para el malo, así es, porque la vida es así, porque todo que planeé mañana, se cambia, tenemos que estar preparados, y también, ah, cuidar también, así cuando, no de que deje, sus pensamientos, ah, su vida, ah, yo, ahora, yo dejé Ecuador, dejé Colombia, México, ahora, es una nueva, como, yo, como, y traer toda su vida para acá, empecé, el nuevo, ok, olvide un poquito, olvide de su pasado, ahora está una nueva vida, porque cuando usted, no desconecta, de su pasado, usted nunca va a poder, empezar algo aquí, y siempre está, ah, por qué, no sé, y cuándo está, por qué, no sé, no está cierto, usted tiene que tener, algo, si yo llegué a Canadá, y yo me llegué aquí, entonces, no que, si están cambiando, lo que cambie, estaré, yo creo, disculpe, si no, si no me pude, me expresar muy bien, con mi español, no, está muy bien, y te entiendo muy bien, y la gente de Latinoamérica, te va a entender muy bien, pero el mensaje, es perfecto, Helen, el mensaje, que es lo que, yo también les digo a mis clientes, uno no puede tener una patita allá, y una patita acá, porque no, no creces, una tiene que echar raíces, o sea, uno tiene que enfocarse, por eso yo te decía, una vez que migras, y estás en Canadá, ahora sí es tu plan A, el plan B, mientras tanto, esperamos, porque es una decisión que depende de inmigración, ¿no es cierto? No depende ni de mí, ni de los clientes, ni de ustedes, pero ya cuando llegaste a Canadá, todo tu enfoque, tiene que estar destinado a esta nueva vida, en este nuevo país, entonces lo que tú dices, tiene muchísimo, muchísimo sentido, Helen, ¿qué dice Red River College, de tener ahora cada vez más, candidatos de Latinoamérica? porque ustedes tenían muchos de Asia, de Lejano Oriente, y de repente, estamos viendo esta ola de latinos, ¿qué piensa Manitoba? Porque tú estás en reuniones importantes, con el gobierno de la provincia, con Red River College, ¿cómo ven el asunto de recibir latinos? Muy bien, así como los latinos son muy respetados acá, en Manitoba, y quiero que vienes más, por eso que siempre te estoy pediendo más y más, porque como existe una cantidad muy grande de asiáticos, entonces la provincia quiere tener esa diversidad, 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 y los latinos son muy como muy respetados aquí, por ejemplo, la diferencia que tiene Canadá, por eso que me encanta este país, como los latinos, como en Estados Unidos, y como en Canadá, la diferencia, y también ellos quieren más latinos, Red River quiere muchos latinos, y estamos prontos, estamos buscando ahora, a construir programas que estén como necesitando después de la pandemia, esto también es algo muy importante de Red River, por eso que tengo un cariño muy grande por la institución, y por eso que me quedo tantos años en mi mismo trabajo, porque me encanta, sí, me encanta el trabajo, la, esta institución, es una institución que, no porque trabajo para ella, más, es una institución que tiene mucho, que valoriza mucho el suceso de los estudiantes, y eso es muy importante para mí, como inmigrante, ver lo que va a suceder después, que los estudiantes que vienen a estudiar con nosotros, lo que va a pasar con ellos después, nosotros, la institución no quiere ver estudiantes que terminen el programa, y no encuentran trabajo en la área, ok, entonces, por eso que es el, la, la, la selección del programa es muy importante cuando están en los países, ok, de ellos, por ejemplo, si tiene algo que tiene dudas, pesquise, ok, hace su, su investigación, no pesquise, investigue, investigue, sí, investigue, porque, a veces algo que usted está acostumbrado a hacer, que quiere hacer, oh, este es un sueño, más para, para Manitoba no es tan interesante, ok, y más, Red River tiene, el trabajo de Red River existe, es preparar a este estudiante, para que en el final del programa, encuentre un trabajo en la área, y también, junto con el gobierno, trabajamos junto con el gobierno, el gobierno hace una, esta investigación, también junto con la, con la, con la, las empresas, a ver lo que está necesitando Manitoba, y hay muchas oportunidades, si usted mira la lista de demanda, como es grandísima, ok, entonces, tiene una lista, que casi todos los, los profesionales, están necesitando Manitoba, y necesitan María, más, no es fácil empezar, ok, porque mucha gente piensa, cuando llegar aquí, va a ser un, un gerente, hacer un, no es así que empieza la vida, ok, yo, cuando empecé, cuando llegué acá, tuve la, la humildad de, de decir, yo no importo, si tengo que, trabajar en la caja de, 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 de Walmart, para empezar a tener experiencia, voy, no tengo miedo de empezar, eso también es, es la comunicación en inglés, también importantísima, por eso que, la, así es, muchos estudiantes, ah, porque yo tengo que tener, un nivel más alto de inglés, porque para que usted tenga, una carrera acá, para que usted, pueda tener un trabajo, en su área, usted tiene que competir, con, con los canadienses, que hablan, fluidos, ok, por eso que su comunicación, tiene que estar en lo mismo, para que usted pueda, concorrer con él, ok, y, y una cosa también, que yo veo, que muchos, se sienten un poco frustrados, es con la lengua, por eso que siempre digo, que se tiene la mentalidad, de venir para Canadá, empece, ahora mismo, a aprender a salir el idioma, porque no llegue acá, porque mucha gente, piensa, oh, yo tengo un nivel intermediario, ok, más, como es un nivel intermediario acá, cuanto más tiene, mejor, no, no se sienta, un poco, como, más, como se puede decir, menos valorado, porque usted no sabe, como, el inglés, que llegó aquí, con un nivel más bajo, y tiene que estudiar, un poco más, ok, no, no se siente desvalorado, por esto, porque, el Red River, el problema de Red River, que yo, puedo hablar un poco, un poco de mí, un poco de Red River, hablemos, hablemos de Red River, porque, Helen, bueno, como tú sabes, la mayoría de nuestros clientes, que van a Manitoba, van a Red River College, y también, bueno, trabajo con otra, con la Universidad de Winnipeg, ciertamente, tengo preferencia con ustedes, por ti, por la relación, por la prioridad, que les das a los, a los clientes, y me alegra tenerte, para que la gente vea, el, el por qué, entonces, cuéntanos, cuéntanos de, de Red River, porque la gente necesita saber, un poco de, de, de cerca, o sea, las ventajas, los beneficios, que hace el college, o sea, dale, dale, háblanos. Qué bueno, mira, Red River, es una, una, una institución, que tiene mucho valor, los, los, los estudiantes, son muy, bien reconocidos, porque las empresas, saben la calidad, de nuestros programas, ok, yo ya, ya vi, muchas situaciones, ok, que estudiantes, que ya tenían, un estudiante, en otros, instituciones, no encontraron trabajo, tuvieron que venir, a Red River, para empezar, un otro programa, para conseguir un trabajo, porque la provincia, no todo Canadá, sabe la calidad, que tienen nuestros programas, ok, y una ventaja también, que nuestros instructores, solamente no, están, están preparados académicamente, más también, con el, con el mercado, están, ellos, ellos tienen experiencia, en la industria, ok, en los programas, por ejemplo, de, de inglés, ok, en los programas de inglés, mucha gente, como, ah, es un poco, porque yo no alcanzo el nivel, porque me, no lo reconoce, que yo sé, porque, más, el programa, es, es un programa muy serio, yo acredito mucho, el programa de, porque yo sé, yo sé, muchos, muchos estudiantes, que empezaron, que, como, nos sintieron, como, ah, desmotivados, porque pensabas que no, y después que terminaron, me dijo, valió la pena. Claro, claro, al principio es difícil, uno piensa que no está aprendiendo, que no está progresando, y luego se da cuenta, cuánto es el, el, el progreso, y perdóname Helen, déjame contarles una cosita más, eh, de las ventajas de, de Red River College, y por qué también trabajamos tanto con ustedes, es porque tienen esta apertura, de que la gente que no tiene, muy buen nivel de inglés, puede empezar, con un nivel básico, y seguir avanzando, cuando hay muchos, muchos college y universidades en Canadá, que si no tienes el nivel suficiente, para empezar la carrera, no te aceptan, y esa es una de las ventajas de ustedes, que lo, justo lo comentabas. Sí, porque trabajamos con el, con el, con la aceptación condicional, el estudiante que no tiene el nivel de inglés, puede hacer el inglés con nosotros, eh, es el inglés, eh, por eso que siempre digo para los estudiantes, para treinar su inglés, empezar su inglés en su país. Primero, mientras está en el plano, porque es un plano muy, que, que tiene, que tiene mucho tiempo, ¿ok? Es un plan que puede durar un año, dos años, tú no sabes, más se tiene la, que quiere venir, está planeando que, que empiece el más rápido posible, a aprender el idioma inglés, porque para cuando ustedes no llegar aquí, no sabiendo nada, porque esto, hasta para nosotros, como institución, cuando el estudiante no tiene, ni un nivel de inglés, no, nosotros no tenemos como cantidad suficiente, de estudiantes, no podemos tener una clase, solamente para dos, tres estudiantes, por eso que es muy importante, cuando yo solicito el, el Duolingo, para que saber, ¿dónde está este estudiante? ¿Cómo está el nivel de este estudiante? Para que nosotros, podamos hacer un plan de estudio, para esta persona, para que él puede, como hacer su plan, a través del plan de estudio, ¿ok? No llegar aquí, cambiar todo, así, last minute, ¿ok? Otra cosa también, que ahora con la pandemia, como la institución, como el Red River, está, como manejando, es como, me sorprende mucho, como, que nosotros, tuvimos la, como, la, 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 la expertise, de, de, el suporte, porque, nos dejaron como, todos así, como no sabemos, y muchos estudiantes, tenemos que regresar, en una semana, creo que una semana, ya, crearon programas online, Sí, increíble. A mí también eso me sorprendió tanto. Y claro, comparando con Estados Unidos, que no quiero hablar mal de Estados Unidos porque también me encanta, pero el tema de migración y el tema cómo se organizaron en Estados Unidos, les dijeron a los estudiantes internacionales, tienen que salir. Y Canadá, como tú dices, a la semana, Red River en particular, ya tenía un programa establecido. O sea, ya dijeron, ok, tranquilidad, ya están los programas funcionando online. Increíble. Y eso es el gobierno canadiense, ¿no? Sí, sí, así es. Por eso que estamos, así como la institución tiene mucho cuidado con el humano, con la persona. No solamente tener un estudiante por ser un número, más así como el ser humano que viene con sus sueños como nosotros, ok. Esto es como está todo alineado en mi trabajo con la misión y la visión del college. El soporte también con los estudiantes es increíble. Por ejemplo, muchos estudiantes me llaman con muchos problemas porque estamos trabajando con gente de varios problemas, varias etimías, varias culturas, varias creencias, ok. Y estamos trabajando con 60 diferentes países, ok. Entonces, es mucha gente, María, mucha gente. Cada uno con sus problemas, con sus expectativas. Yo veo que todos los estudiantes vienen con solamente un sueño de inmigración, ok. Y a través de los estudios es el mejor proceso para inmigración. ¿Por qué? Porque Canadá quiere personas calificadas, que están calificadas y que tienen todas las calificaciones que Canadá busca, que tienen sus calificaciones acá en Canadá. Que no, no que sus, que todo que estudió en su país no esté valorado, mas para empezar aquí, que se tiene una carrera, que empezó una carrera a través de un college o universidad, perfecto. Y también proceso provincial y también que tiene que todo que se aline, ok. No que vaya aquí otra otra cosa aquí extremamente diferente. Que se aline con las necesidades que tiene Manitoba, que necesidades que tiene Ontario, la necesidades que tiene BC. Sí. Y a través de esto, estudio es el mejor, creo que para mí, el mejor pathway. Camino. Camino, sí. El otro día yo leía unas estadísticas de Canadá, del gobierno canadiense, y decía que la gente que más se adapta, o sea, al país y al sistema, es aquel que viene como estudiante internacional. Que, por ejemplo, cuando uno llega como residente permanente directamente, y es porque el estudiante internacional tuvo este proceso, o sea, sacó una carrera canadiense, aprendió el idioma, fue adaptándose en el camino. Entonces, permanece, o sea, se quedan, tienden a quedarse más el estudiante internacional que el que llega como residente permanente y que no conocía Canadá anteriormente. Mi querida Helen, ¿cuántas carreras tiene Red River College? Ofrecemos 200 carreras, en torno de 200 carreras, más solamente hoy ofrecemos en torno de 50, 60 carreras, porque no ofrecemos las 200 carreras, porque muchas carreras son part-time. Part-time, los estudiantes no pueden estudiar. Y también porque las carreras que más necesitan de profesionales, ¿ok? Entonces, estas 59 carreras son baseadas en el mercado, a través de la investigación de dónde hay necesidad, ¿ok? Después de la pandemia, claro que muchas cosas van a cambiar para el próximo año, ¿ok? En las carreras que el college, el gobierno, están viendo que no tienen, que no van a tener mucho suceso futuramente, estamos cancelando, infelizmente, tenemos varios cambios, ¿ok? Vamos a tener muchos cambios en el futuro, más para que las personas no se queden sorpresas, porque no es como, ah, porque el college, porque el college quiere el mejor para cada uno. El college no quiere ofrecer algo que no, que el estudiante no puede tener el resultado después, ¿ok? Nosotros no queremos porque trabajamos, porque es un college público, nosotros no queremos que el estudiante, porque a través de ese estudiante será un residente de Manitoba. Por eso que tenemos que cuidarnos de este proceso con mucho cuidado, ¿ok? Y tiene buenísimas carreras, ¿ok? El próximo año estamos como en fase de aprobación, nuevas carreras, que están como Global Business Management, en posgrado, que estamos trabajando duro hace muchos años a que sea aprobado. El área de contabilidad también, un posgrado en el área de contabilidad, que está solamente esperando la aprobación. Después que ha aprobado, vamos a ofrecer con Plan B. Esto, como más tenemos también las carreras que hoy ofrecemos, los cupos están llenando muy rápido. Bueno, pero eso es súper bueno. Mi querida Helen, ¿cuánto cuesta estudiar en Red River College? Un promedio, o sea, el curso de inglés, o sea, danos datos de costos. ¿Cuánto cuesta estudiar un curso de inglés y luego una carrera? ¿Cuánto podríamos pensar? Sí, yo voy a decir como por un año, ¿ok? Un programa de un año de inglés, un valor estimado de 15 mil dólares canadienses. Y un programa de, por ejemplo, de un programa de administración de empresas, que es un programa de dos años. El programa sale por año, el año, estimado un valor de 16 mil. 16. Es 16 mil. Más cuando usted pone este valor en su plan de vida, no es un valor, es un investimiento de vida, ¿ok? No solamente usted no va, como, primeramente usted va a salir con su inglés fluido, segundo con una carrera, y tercero que viene es su futuro inmigración. Yo estaba viendo, Helen, algún momento leía, porque es un college público, o sea, es del gobierno, y los estudios y las estadísticas indican que un estudiante graduado de Red River College puede llegar a ganar 36 dólares la hora. O sea, lo que recupera después en el tema de trabajo es súper, súper bueno. Y, bueno, mi querida Helen, para ir cerrando, estamos esperando que llegue el 20 de octubre para que el gobierno canadiense publique la lista de los colleges que tienen su plan de contingencia contra el COVID-19. Y una vez que Red River College aparezca ya en este listado, esperamos el 20, estamos esperando también que, bueno, el gobierno termine de hacer las aprobaciones, porque si ya dicen Red River está aprobado, que solo nos falta una pequeña, un pequeño dato, o sea, que se publique el 20. Si nos dicen, ya está listo con el plan de contingencia y nos aprueban las visas de muchos, muchos, muchos de nuestros clientes que van a estudiar con ustedes, se abren las fronteras, pues de alguna manera la gente ya puede viajar a Canadá y empezar a estudiar con ustedes. Y la idea es que ya cuando esté aprobado, Helen, y aprobadas las visas, ¿estudien online o estudien dentro del campus? Sí, existen varias, porque una cosa, estamos como ya, estamos aprobados por la provincia, ya están, más solamente estamos esperando el gobierno federal a poner todas las informaciones en el website. Por ejemplo, si el estudiante viene, quiere, porque tiene que haber la necesidad de él estar acá en Canadá, ¿ok? Por eso que tiene que, tiene que, el caso, el caso tiene que ser aprobado por, creo que en la, en la, en la borda, que ellos van a analizar el caso del estudiante. Más, tiene que saber una cosa, que si no hay necesidad, si su programa puede ser online, por ejemplo, el inglés, que usted puede terminar en, 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 en su país, más si tiene algún problema, por ejemplo, internet, o si el, el, el horario se está teniendo como problemas con, con la, con la, con la, con el horario para adaptación, si usted puede tener, abrir un caso para usted, y cuando venir, eh, decir para, para el, por qué la, está veniendo, la necesidad que tiene usted de estar aquí. Más, después que están, estamos, es lo más importante que Red River sea como aprobado, de día la haya aprobado, y después de 20 de octubre, vamos a ver lo que va a suceder, porque todos están, cambiando todo el tiempo, eh, como Laura y yo, siempre estamos hablando de los cambios, de que, eh, estamos esperando el mejor, queremos todos ustedes aquí con nosotros. Gracias, como esperando mucho. María, como, usted no sabe, como, así, como, yo me siento ansiosa, porque yo sé cuánto es difícil estar allá, queriendo empezar una vida aquí, ¿ok? Total, total. Y yo estoy con ustedes, yo estoy con todos los estudiantes, yo estoy con todos, eh, yo entiendo, yo entiendo la necesidad, la, 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 la ansiedad que todos ustedes tienen con la carta de aceptación, con la visa, ese que no es un proceso fácil, ¿ok? Más tenemos que pasar por eso, ¿ok? Tenemos que pasar por eso, no podemos cambiar, no soy yo, no soy Laura, que, que, que va a tener el, el poder de decir, para venir, porque Canadá es un país que también tiene sus reglas, y, y tenemos que respetar ellos. Así es, así es, mi querida Helen. Helen, querida, te voy a agradecer mucho, mucho, mucho por tu tiempo, por hablarnos en nuestro idioma, por contarnos de tu vida, por contarnos en el River College, o sea, yo creo que la gente lo va a valorar mucho, 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 porque al otro lado, este, nosotros tenemos tantas, tantas curiosidades, tantos miedos, tantos, tantos temores, tantos mitos, y es hermoso, es súper bueno tener a alguien como tú, que, que es determinante en los procesos de inmigración que nosotros llevamos, a, que nos cuente de primera mano lo importante que son los estudiantes internacionales para ustedes, y que, y, y lo importante que es para ti ayudarnos en, en, en cada uno de los casos que, que, que llegan a, a, a manos de, de Red River a través tuyo y de tu equipo. Así que, mi querida Helen, gracias, gracias, sé que estás súper preocupada. No te preocupes, es un placer estar aquí con usted, usted sabe cómo, cómo, ah, yo siempre estoy disponible, y, lo que, una, una, una palabra que quiero dejar aquí, no desanimen, por favor, este es un, todos estamos pasando por el mismo problema, ok, por el mismo ansiedad, por el mismo, más, no te preocupen, porque creo que todo va a salir bien, y Laura es una persona muy, muy preciosa, y que trabaja muy bien, fantástica, profesional, y quiero trabajar con María por muchos, muchos años. Yo contigo, Helen, yo contigo en esto, y en un montón de proyectos más, que así sea, cuando la gente tiene que juntarse, se junta, y yo me alegro mucho, mucho, mucho de tenerte en mi camino, de que seas parte de ayuda para nuestros clientes, y pues bueno, tenemos camino de largo, te voy a dejar, que vayas con tu bebé, con tu chiquillo, con tu amor. Gracias María, que usted también descanse. Que tenga una hermosa y excelentísima semana. Usted también. Otra vez, muchas gracias querida Helen, te mando un beso inmenso. Otro beso María, gracias. Descansa, chao, chao. Chao. Bye, bye. Chao. 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 Chao.